Una alegría, ¿no? Porque al final, pues bueno, ya llevo años trabajando de preparadora física y bueno, aparte de las alegrías que me puedan dar los deportistas, pues bueno, un pequeño reconocimiento tampoco viene mal. Intentamos abrir camino, ¿no? Y cambiar las cosas, ¿no? Y que los deportistas ya ellos mismos demuestran esa confianza, entonces pues decir que da igual que te entrene un hombre o una mujer, que al final lo importante es el trabajo. ¡Gracias!